Yo sé que nunca es bueno aparecer, que no debo llamarla Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien, quizás un día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufra, es que quiero que no me ignore Que aunque lo hice sin culpa, tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien, quizás un día vuelvo y se enamore Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras y no decir que te saño Y no decir que te amo Yo solo quiero oír tu voz